Muy bailes, muy bailes Esta canción Se llama Nenita Yoverle, que te dé a poco Todos a bailar por favor Despídanos de los compañeros Música 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 Estrell es el pie El miedo es la cara El miedo es tú ¿Por qué te mata en la luz? Son tres aladas, por la luz del fuego Estas de pie, sí Ahí somos todos Vamos, 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 quiero Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Son los recuerdos No sé cómo me alegrar a ser I never quiero vagy yo me gusta esta No sé cómo me dañe a ser Ay, my best is auras Pudúy a más ostras Ay, mi canarios más I baby take a custom Oh, here I really, really, love you Oh I really, really, love you Oh Oh ¡Vamos! 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 ¡Vamos!